Muy buenas a todos y bienvenidos a TizenTube, señoras y señores, nos vamos a Battlefront 2 y nos vamos a casi... Battlefront 2 desplegarán en una misión para capturar puestos de mando antes de que llegue la república. Si vuestro rendimiento es satisfactorio... ¡Qué bonitas navas, joder! Bueno, ya me ha llegado el nuevo SSD y ahora sí puedo instalar Battlefront 2. Por suerte con Battlefront 2, con los juegos modernos no pasa, pero es que los viejo nada más. Con la animatronicity del creator update va perfecto. Roger, Roger. Roger, Roger. Desloye un poquitío. Seguidme. Seguidme. ¿Viréis que malimitas a los robotais o no haces el ridículo? Lo sé, soy un viejo verde con un pelo en la cresta, en la cabeza. ¿Qué crees que soy? Por ridículo, joder. Me he equivocado en hacer un saludo de los marines. Roger, Roger. Me parece que me va a haber tiroteo. Me han robado la kill. Tenemos ayuda. Grandiosa ayuda. Tengo una buena posición aquí, ¿eh? Se me ha escapar uno, mierda. Se ha tirado, ha retirado un poquito, ha retirado un poquito. Ojo, 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 ojo. Me ha hecho cosquillitas. Me ha hecho cosquillitas. Toma, gilipollas. Los separatistas han ganado un puesto de mando. Y otro que va para allá. Madre mía, me estoy poniendo las fotos aquí en el sniper. Y otro más, venga. Taisomis on fire, biches. Y otro por allá. ¡Ay, pupa, pupa, pupa! Mira, se van a cabrear y me van a atacar atacando por aquí. Me voy a poner la mina. Se ha quedado un tiro el cabrón. Los clases están capturando un puesto de mando. Arillado aproximándose. Nivel de amenaza. Paseo. Retirada, retirada. Me cazaron. Me cazaron, pero me hincha 11 kills. Droid de comando podría pillar, pero voy a seguir con el especialista y me voy a pillar un héroe. Porque yo no valgo. ¡Ay, pupa, pupa, pupa! ¡Ay, pupa, pupa! Sniper Tyson, Sniper Tyson. Nunca podréis con Sniper Tyson. Adiós, granada. Carga en posición. Los droides han perdido un puesto de mando. No pasa nada. Podemos perder todo lo que queráis. Os haréis perdido o es que tenéis... Un enemigo poderoso se ha unido a la lucha. Madre mía, al final... Estar vivo en este puto juego es lo que tiene. Que no te pillas un héroe ni para atrás. Qué pena, no puedes subir ahí arriba, tío. Los clones están tomando un puesto de mando. Y vienen los sensores. Todo listo. Hemos perdido un puesto de mando. Uy, Yoda. Me ha andado por detrás. Me ha andado por detrás. Podría pillarme el droid de comando perfectamente. Pero no es de mi agrado perfectamente. Pero el Tochaco este sí. Aunque... Bueno, bueno. Para variar. Ah, que este no es el que vuela. Vamos, gilipollas. Muere. Puta, Wookie. Estos de los separatistas, joder. Estamos perdiendo delta por trece. Hace un puto momento aquí había trece malos. ¿Están defendiendo el punto? Vamos, que nos lo follamos. Los clones han empezado a capturar un puesto de mando. Por los pelos. Por los pelos. Modo asalto total, correcto. Es lo que estoy haciendo. Estoy en modo exterminio total. Me dispara. Aliado orgánico en camino. Muérase. ¡Qué sustento me ha pegado ese! Quiero que me te ayude, ¿no? Nosotros... Madre mía, la paliza que estoy metiendo aquí. ¡No, Yoda está vivo! Repetimos, Yoda está vivo. El eneno verde, cabrón. ¡Está vivo! Puta torreta. Lo siento, César, con Z. Madre mía, que cabrón tu padre. César. César más César. En vez de César, César. A ver. ¿Qué coño están los malos? Buenas noticias. Aliado en camino. La República está asumiendo el control de un puesto de mando. ¿Qué otro, Mero? ¿Qué otro más? Madre mía. ¡Qué frecuero robo! ¡Madre de Dios, qué matanza! ¡Me cazaron! ¡Me sobran los puntos, compadre! ¡Vamos a jugar el aéreo! ¡El macho espiluri! ¡Madre mía! ¡Nuestras puertas han asegurado un puesto de mando! 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 ¡La puta correta! ¡Que no se rame! ¡Me van a matar! ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Por detrás ahora! ¡Me cago en la puta! A ver si matan a algún puto héroe, tío. ¡Que quiero pillarme ya un... ¡Tengo que salir del drive de comandotón por culo! ¡No se rame! ¡Las puertas enemigas están asegurando un puesto de mando! ¡Los droides han tomado un puesto de mando! ¡Objetivo completado! ¡Masacre completada! ¡Madre mía! Llevo 40 kills y no he tirado ni un puto héroe. ¡Papos en la zona de Aterritaje! ¡Para que podamos empezar a destruir la nave de la república! ¡Papos en el drive de comandotón! ¡Vamos! a tomar por culo que no vi me han pillado por detrás, mierda es inevitable que se rindan, está clarísimo, es inevitable voy a volver a pedirme al sniper solo hay que embarcar ya está, vamos a la invasión de las putas estoy tan impresionado como me lo permite mi programación estoy tan impresionado como me lo permite mi programación a ver si me puedo pillar un héroe ahora, joder el que sea tengo que ser rápido bien, me he pillado vos me encanta el puto vos, por fin me ha dado tiempo, mamá voy a jugar un pripado ese no jueguéis con vuestro enemigo me he dejado de cruzarte, coño me he dejado de cruzarte, coño vale, vamos bien hijo de puta ya pone el puto Yoda tenía que venir ahora a tomar los cojones y ahora no me puedo pillar otro héroe vamos si hay hueco ahora ahí está ahí está los cabrones que se han entrado por detrás no 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 ¡Dios de puta! Que casi me la lían, ¿eh? Es mejor no moverse ¿Podemos hablar? Me voy a cagar en la madre que lo parió Me voy a cagar en la madre que lo parió Con los putos poderes de la fuerza, ¿eh? La Virgen Santísima Creo que tengo puntos, ¿no? ¿Cuántos tengo? 6.000, ¿ves tú? ¿Sólo valen 1.000 boss? No se consigue entrar arriba, tío Están aquí abajo en plan pesados Mierda, estamos en porroga Mierda, no se han echado en la puta nave No he conseguido entrar a los objetivos Me he perdido por ahí No he conseguido entrar Han cubrido bien las puertas ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, no pasa nada Volvemos a tierra Volvemos a la masacre Hagámosles llorar Hagámosles llorar Hagámosles llorar Los clones han empezado a capturar un puesto de mando Los separatistas han empezado a capturar un puesto de mando Eh, te ha dejado tiritando el susto, ¿eh? Tincetando el susto de mando control de un puerto de mando soy vos, hijo de KRAVOS soy vos, hijo de KRAVOS? como ha dicho? de KLAVOS? coño, tiene una mierda esa cárcel, no? hay que irse a la lista hay chips, ando ya, hay que dar puertos vamos joder me ha salido por detrás un mierdecilla de estos, tío me lo estoy pasando pipa con vos, la verdad aunque no estoy ahora matando tanto, como debería pero lo puedo coger todo el rato o sea, esto es una chetada no deberían dejarte cogerlo todo el rato porque otra gente debería tener la oportunidad así me pasa a mi antes que si no coges un héroe rápido nunca cojo un héroe, tío yo yo el legendario maestro no 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 madre mía, dónde me he metido madre mía, dónde me he metido en la boca del lobo me he metido ahí y el puto el puto gas no le estaba haciendo mucha pupa ahí, eh kid un boss tiene que salir ya ¿por cojones? ¡idgeones! ¡Vamos! ¡ informs! Bueno, he dicho justo que no me lo tendría que dejar y parece ser que ya no me lo ha dejado parece ser que alguien ya me la ha quitado no, todavía no ha salido que no sé usarlo, pero bueno, da igual llevaré mi recompensa ¡Recompensa! Que tu pusiera de bagatelas... ...no te... ¡Los clones están tomando un puesto de mando! ¿Esos que capturamos ahí o perdemos? ¡Estos perdidos! ¡Hemos perdido un puesto de mando! ¡Cosa puta! No me han ganado el refuerzo porque me han metido bien, ¿eh? ¿No puedo cancelar esa mierda, tío? El enemigo está abandonando el campo de batalla ¿Y el uno para qué sirve? Sobrecarga de propulsión La república está subiendo al transporte Esto quedará registrado en vuestro informe de rendimiento post-corte Bueno... Gribus no es lo mío Lo mío son los que disparen o que conozca sus poderes Pero Gribus definitivamente no es lo mío Será muy bueno, me diré alguno como se gusta que eso tal Pero a Gribus prácticamente ni le he tocado Lo mío son los tíos con poderes ¡Ah! ¿Qué harán? Ahora solo hay los que nos asaltan a nosotros ¡Uh! Venga, bonitos Echarle huevos Pero voy a defender con vos No desees que la república destruya los objetivos No desees que la república destruya los objetivos No desees que la república destruya los objetivos Dejar de cruzar, cabrón ¡Oh! ¡Eh! ¿Pero qué coño? ¡No! ¡No desees que la república destruya los objetivos ¡Pero! ¡Eso! ¡Pero! Puto Yoda ¡Más rápido! ¡Sí! ¡No podemos detenernos! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡A venir a mis minas! ¡No podemos detenernos! ¡Esperamos que esa sea la última sorpresa! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué matanza! ¡Madre mía, qué matanza, joder! ¡Madre mía, qué matanza! ¡Excelente! ¡Ahora volviendo a la misión! ¡Por favor, espera! ¡Podre puto, boss! ¡Es que boss es el boss! ¡Boss es el boss! ¿Vale? ¡Es que este pavo es Dios! ¡Está roto! Oye, que no puedo cogerlo ¡Me la han quitado! ¡No jodas! ¡Ay, mamá, que me la han quitado! ¡Ay, mamá, que me la han quitado! Bueno, así sumo puntos de sniper normal y corriente ¡A todo por culo! ¡Que disfrute de otro también, ¿no? ¡Que me estoy hinchando! ¡Es un puto abuser! ¡Es un puto abuser! ¡Las fuerzas enemigas han empezado a capturar un puesto de mando! ¡Que capturen, que capturen! ¡Que ahora voy para allá con el sniper! ¡Y voy a empezar! ¡Pah! ¡Pah! ¡Y pim! ¡Y pam! ¡Y pum! ¡Pum! ¡Los droides han perdido un puesto de mando! ¡Ya estoy llegando, amigos míos! ¡Esperad! ¡Voy a dispararos todos en el culito! ¡Y en la cabecita hasta que vagues a morir! ¡Ey! ¡Miréis! ¡Esto es de Navidad, Tyson! Ya, bueno, yo no sé. Cada uno canta lo que le viene a la puta cabeza, ¿no? ¡Eh! ¡Demasiado rápido para ti! ¡Adiós! Pero vaya poderío heroico asqueroso De mierda, macho Lo malo de eso son partidas indeterminables Pero bueno, bueno Pero que está aquí parada la mierda Los separatistas han partido en su hierro y un puerto de mando publicado Trampa activa De nada el camino Cierda Carga colocada Ah mira, lo has cazado Pues mira Maravilloso Las fuerzas enemigas no paran de hacer cosas Y mi equipo no para de perder otras Tenemos que arrinconarles una puta banderita ¡Gilipollas! Mantened las distancias ¿Por qué voy con el sniper? Si no es así, estás muerto Voy a coger el comandito Rodeado de la mierda Las fuerzas enemigas están asumiendo el control de un puerto de mando Adiviendo a pedido La presencia de la refugia Hemos capturado un puerto de mando ¿Va, oye? 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 Este puesto es nuestro ¿Quién habría pensado que un experimentar endeble sería el enemigo? Hay que frenarles como sea Los enemigos están tomando un puesto de mando Ah, no, que eso lo estaba tomando nuestro equipo ¡Mierda! Me he equivocado de zona a la que atacar, joder Ahora estamos remontando Los malos, los malos, los malos no son de reño, están ¡Yo hasta adelante! Buah, mi espada no le da ni una No había nadie más para apoyar con el puto Yoda Vamos a cambiar un poquito Asalto No quiero gastar puntos Joder, el puto Yoda, tío Se ha quedado nada, eh Se ha quedado nada Si pudiera pillarme al boss o cualquier otro, tío Voy a volver a pillarme el sniper Mejor a dar por culo Voy a empezar a ir a la bandera disputada Y voy a empezar a ir ¡Tas, tas, tas, tas y tas! Disparar, disparar A meterle es miedo Que no se pueden asomar Eso es lo suyo Vamos Las puertas enemigas han empezado a capturar un puerto de mando Llevo un rato perdido Que no encuentro malos Cuando me encuentran me matan Me encuentro un puto héroe ¿Qué dice que está esa gente ahí, tío? ¿Hola? ¡Tas comina mocha, socio! Ya no vuelves, eh Están campeando ahí arriba Todos los campeones de arriba Eliminados Escapa Bien, muerto 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 ¿Qué coño venía esos mierda, tío? Hay que ponerme una mira por detraso aquí Para que no me culo, eh Carga en posición Subida al transporte Otra menos Venga Bien, ahí los transportes 120 kills A ver si esta vez Tu programación nos permite Atacar en condiciones Esta mierda A ver si me pillamos A ver si puedo ir abriendo Pasos a granadazos Tengo que ir con Tal tumulto de gente Cuando subáis a la nave De la república Os daréis cuenta De que he identificado Los objetivos estratégicos Que tenéis que atacar ¡Bingo! La unión hace la fuerza A la guerra A la guerra ¿No me asustes con tú? ¿No me asustes con tú? Objetivo alfa armado ¡A la guerra! Otra más ¡Pues a la guerra! ¡Pues a la guerra! ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestras puertas han colocado Una franca en el objetivo de ella Respirad la muerte Rampa colocadas Venga que esto lo petamos La república ha neutralizado la desactivación del objetivo alfa Punto a la vida es terminado No, que no vi Vamos para otro lado Vuelta atrás en alfa Pro puta Espero que te comas a mis minas, te han matado por lo menos Jódete cabrón Que putada que me ha enganchado ahí de cerca No vamos a ganar la partida Señores y señores, se gana la partida Se va a ganar la partida, mi equipo está a punto de donar el objetivo Esto se ha acabado Esto se ha acabado Victoria en la misión, señoras y señores Victuar Victoria Victoria de los separatas 133 kills en Star Wars Battlefront 2, señoras y señores Estos clones ya habrían aprendido a cuidar de sus cosas Bye bye Ha sido un placer dejaros este estreno en Youtube para todos vosotros Gente, si queréis ver más Battlefront 2 Ya sabéis, dejar vuestro like Y nos vemos en la próxima